Con semillas de guamuchis me puse a hacerte un collar Para decir que te quiero, no me vayas a olvidar A la orillita del río me puse a considerar Y el sol estaba cayendo cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento porque ahora sí soy mujer Tú tenías quince años y apenas lo dieciséis Y ha pasado mucho tiempo, del día te volví a encontrar Trayas tu pulsera de oro, quiero también tu collar Tu regalo me dijiste, el río lo fui a tirar Cada vez que cae la tarde y te quiero recordar Me voy a orillas del río a ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan cuando me escuchan cantar Y ahora déjame aclararte algo que no sabes bien Todo lo que sube y baja lo debes de comprender Y mi collar de guamuchis le tan cedas a querer Ay, girl